... Tenemos trabajos con afros, con mujeres, con niños, con poblaciones en situación de desplazamiento en general, pero en esta ocasión vamos a trabajar básicamente con indígenas. Más información www.pucua.org Vamos a ver más que. Vamos a ver más que para el sol y para el pascal. Miren el cámara está coge. ¿Qué me haces? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver más que te voy a llevar. Vamos a ver más que te voy a llevar para ti esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y nosotros siempre venimos conservados desde muchos siglos, desde muchos años. No queremos como perder nuestra identidad, nuestra cultura. Y entonces la escuela es un medio donde fortalece la cultura y la tradición tula. Gracias. 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 Gracias.